Si no sé lo que quieres, ¿por qué no te tengo a ti? De vieja no tan poquito que salgo y ya me aburrí de hoy Encontro y voy, me siento en casa, un hoyo en la pinche panza Y toda mi vida se quiebra si tú no estás Siempre estoy desesperado, siempre estoy pensando que no puedo detener Si no sé lo que quieres, por ejemplo, ¿por qué no te tengo a ti? He dejado tan poquito que salgo y ya me aburrí de hoy Y te encontro que salgo y ya me aburrí de hoy De vieja no tan poquito que salgo y ya me aburrí de hoy Encontro y voy, me siento en casa, un hoyo en la pinche panza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.